La segunda fase de la revolución industrial A partir de 1780 se inició en determinadas áreas urbanas de Gran Bretaña la revolución industrial, difundiéndose en las primeras décadas del siglo XIX a otros países europeos como Alemania, Francia o Bélgica. Se trata de los orígenes o primera fase y consistió en una serie de profundos cambios que permitieron convertir paulatinamente una economía agrícola en otra industrial. Ya en el siglo XIX y concretamente a partir de 1870 la revolución industrial se extendió por otros países europeos, los Estados Unidos y Japón. Comienza la denominada segunda fase, puesto que aparecen nuevos inventos y se aplican modernas fuentes de energía como la electricidad. Este periodo es conocido también con el nombre de gran capitalismo, con unas características fundamentales. Por un lado, el desarrollo de la industria favoreció el surgimiento del capitalismo industrial y financiero. Las primeras fábricas eran pequeñas y se podían autofinanciar, pero con el crecimiento de estas se exigen mayores inversiones y aparecen tipos de asociaciones que van a financiar a las industrias. Un ejemplo son las sociedades anónimas, que permiten la expansión de las empresas a unos niveles desconocidos hasta entonces. Como consecuencia de este crecimiento, aumenta el número de bancos que invertían los depósitos de sus clientes en conceder créditos a las empresas, pero también comprando acciones con lo que se convertían en partícipes directos de las empresas invertidas. Por otra parte, tuvieron lugar determinadas concentraciones empresariales. De este modo, varias empresas se unieron con el fin de limitar la competencia entre ellas. La concentración empresarial adoptó dos formas. La concentración vertical, en donde las empresas que fabricaban productos diferentes, pero complementarios, se fusionaban para controlar todo el proceso productivo y la concentración horizontal. En este tipo, las empresas dedicadas a una misma actividad industrial se asociaban para evitar la competencia. En esta segunda fase de la revolución industrial, surgieron nuevas fuentes de energía, como la electricidad y el petróleo, que comienzan a desplazar al carbón y suponen una auténtica transformación del mundo conocido hasta entonces. La electricidad se usó en el alumbrado público, las comunicaciones apareciendo el telégrafo y el teléfono, y en el transporte, con los tranvías eléctricos introducidos en el trazado urbano. El petróleo, por su parte, se usó como combustible en los medios de transporte. La doctrina económica predominante en este periodo fue el liberalismo económico. Adam Smith era su representante más destacado. Sus fundamentos son la base del capitalismo moderno. El liberalismo propugnaba que el trabajo era la única fuente de riqueza. La ley de la oferta y la demanda regulaba la actividad humana. Los precios y los salarios se fijarían por sí solos dependiendo de la demanda y oferta de productos y trabajadores. Por otra parte, los estados no debían intervenir en la economía, siendo el intercambio de productos totalmente libre. En resumen, la era del gran capitalismo fue cambiando progresivamente los cimientos socioeconómicos del mundo conocido, sentando las bases del progreso experimentado a partir de entonces y cimentando las raíces del mundo que concebimos hoy en día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.